Fue sorprendido por falsos compradores que le dieron una dirección ficticia para asaltarlo. Ante la vista de madres y sus niños, estos ladrones se encañonaron a este repartidor y lo despojaron de un celular de alta gama valorizado en 5 mil soles, que era el producto a entregar. El hombre de polera blanca fue el contacto, esperó a su presa pacientemente. Cuando el delivery llegó al punto, aparecieron sus cómplices, uno en una motocicleta y el otro lo hace corriendo a mano armada. Al parecer han hecho un reglaje y han, bueno, lamentablemente al joven le han golpeado la cabeza, porque se ve al jovencito buscando cómo salir, pedir ayuda, pero nadie por el temor salía, pues no. Pero al ver las cámaras, bueno, han visto, se vean niños, inclusive se están corriendo en el momento. El dueño de la empresa y jefe de repartidor delivery contó que el delincuente se dio maña para burlar los protocolos de seguridad para realizar la compra. La foto del DNI, una foto selfie con el DNI al costado, es por eso que yo tengo esa foto, ¿no? Hacerle una videollamada a él para que nosotros podamos sentirnos tranquilos. Uno tiene temor de salir a la calle, ¿no? Porque ya ve los robos constantes, no les interesa que haya madres de familia, que haya niños, y ya se ha convertido en el día a día. Al cierre de esta nota, la policía ya ha dado con la captura del cabecilla de este atraco.